Magalí Medina sorprendió con una noticia que ha dejado boquiabiertos a más de uno. La conductora de espectáculos reveló que Melissa Club se encuentra embarazada y esperando a su sexto hijo junto a su actual pareja Jesús Barco. En esta nota te contamos todo sobre Melissa Club, quien estaría embarazada y en la dulce espera de su sexto hijo. La Popular Urraca dio la noticia y afirmó que su equipo de trabajo hizo la respectiva investigación y se conoce que tiene 11 semanas de gestación, un aproximado de dos meses y medio, por lo que estaría esperando el tiempo necesario para hacerlo público. Después de haberlo deseado, de haber expresado públicamente sus ganas de volver a ser mamá, sobre todo cuando nació su nieta, Melissa Club está embarazada. Así es, tiene 11 semanas de embarazo. ¿Cómo les cayó la noticia? En mayo de este año, Melissa Club mencionó a Trome que había despertado sus deseos de volver a convertirse en madre luego del nacimiento de su nieta Siana. La empresaria señaló que no descartaba esta posibilidad de formar su familia junto a su prometido, pero que era cuestión de tiempo para saber cómo iban las cosas. Sí, me gustaría tener otro hijo. Mi nieta, Siana, ha despertado ese deseo en mí. No lo descarto. Ya el tiempo lo dirá, comentó al mencionado medio. Sin embargo, esa no fue la primera vez que había hablado del tema. En mayo del año pasado, señaló que había puesto a congelar sus óvulos con la esperanza de convertirse en madre muy pronto. Comentó que estaba tomando ciertas precauciones porque la edad avanza y las mujeres están contra el reloj. Yo sí deseo ser mamá, pero no es que ahorita lo esté planificando. Lo que he hecho es criopreservar mi óvulos, que estén congelados para que cuando yo desee ser mamita, haga el procedimiento. No es que sea ahorita, es porque las mujeres vamos contra el reloj, mencionó para América Espectáculos. Además, mencionó que esto lo había conversado con su pareja, Jesús Barco, pero estaban aún planeando su futuro. Incluso comentó que tenía en mente primero el matrimonio y luego esta decisión. Además, respondió a las críticas en su contra por querer tener un hijo a esa edad, sobre todo porque ya tiene otros cinco. Ante ello respondió. ¿Es mi cuerpo? Es mi decisión, yo lo voy a criar, como si fueran a ayudar con la leche, los pañales. ¿Y tú qué opinas del embarazo de Melisa Club? Deja tu opinión en la cajita de comentarios. Si te gustó nuestro contenido no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.